Más presión para la economía mexicana. Hoy la agencia Moody's bajó la calificación de la deuda de México. Para Moody's, los factores que inciden en esta baja calificación son la débil perspectiva de crecimiento, el deterioro en la situación de Pemex y un menor crecimiento en los ingresos fiscales de México. A su vez, Fitch, Fitch Ratings, volvió a recortar la calificación de Pemex a la que colocó en grado de especulativo. Ahora David nos va a explicar de qué se trata esto. Lo cierto es que las tres principales agencias le han bajado calificación a México en menos de un mes. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda se limitó a señalar que México se mantiene en un nivel de grado de inversión y que sigue teniendo acceso al financiamiento, al dinero en los mercados internacionales y con condiciones favorables. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, tuiteó Es la primera vez en nuestro historial de calificaciones soberanas que Moody's nos baja la calificación. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dice que el príncipe de Arabia Saudita le aplaudió y que puso de rodillas a Lopet? Ella, Rocío Nal, es la que tiene en gran medida la culpa de lo que está pasando. Petróleos mexicanos es un lastre pesado, pesadísimo para el gobierno mexicano. Las calificadoras, ya las tres, siguen recortándole el grado de inversión a la deuda soberana, que aún no se ha perdido. En algunas de ellas estamos a dos escalones, en algunas estamos en el último. Y Pemex, dos de tres calificadoras. Y eso porque Standard & Poor's todavía no ajusta. Ya se perdió el grado de inversión. Ya se perdió el grado de inversión en dos de tres, lo cual haría que muchos de los inversionistas corporativos ya no puedan invertir en petróleos mexicanos. Con una puedes más o menos, con dos ya no puedes, y con tres está prohibido. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Seguimos con la terquedad como país? ¿De seguir tratando de creer que Pemex lo vamos a rescatar y que nuestros pleitos de centavitos, cuando están hablando de millones, son grandes triunfos nacionales por los cuales le aplauden a la señora Nale? ¿Seguimos creyendo eso? Está bien. Creamos lo que querramos como país. La realidad es que va a ser mucho más caro comprar deuda mexicana a partir del próximo lunes. Si baja la calificación de la deuda soberana de México, baja la calificación de todos los emisores de deuda. ¿Qué significa esto? ¿Qué hemos pasado de que colocábamos 1.7 puntos porcentuales arriba de los bonos del tesoro a 4? Cada vez es más caro conseguir dinero, cada vez es más difícil conseguir prestado, y eso hace que la economía se recupere menos lento. Y otro que también hoy merece.